Bueno, y profesionales del derecho ven casi nulas y sin posibilidades que el exdirector de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos El Tigre Bonilla, salga bien librado del proceso judicial que actualmente enfrenta en la justicia de los Estados Unidos, quienes lo acusan del delito de narcotráfico. Cabe resaltar que Bonilla será presentado junto al expresidente Juan Orlando Hernández y el exoficial Mauricio Hernández Pineda ante el juez Kevin Castel este próximo 5 de febrero. Pues lo está haciendo la justicia de Estados Unidos en ese sentido y recordemos que la justicia de Estados Unidos no va a presentar un proceso acusatorio sin antes tener un proceso investigativo bien sustentado. ¿Qué significa esto? No estamos hablando de que han recabado pruebas de 3, 6, 10 meses, no, estamos hablando de años, ¿verdad? Y han sido personas que han abusado de sus cargos, hay que recordar esto, ¿verdad? Usted bien lo mencionó, ex jerarca de la Policía Nacional, estamos hablando de la institución que se encarga de servir y proteger, de cuidar la seguridad de los hondureños y ellos han utilizado estos cargos para abusar, para traficar.